Vamos a hablar del partido entre el Real Madrid, que es el actual monarca de la UEFA Champions League, y el Abuel Nicosia de Chipre. Bueno, los merengues iniciaron con buen pie la defensa de sus títulos. Vamos con el informe. Por nada de la Liga de Campeones de la UEFA, donde debutaba el actual campeón el Real Madrid, Cristiano Ronaldo vuelve a la actividad. Todavía está cumpliendo suspensión en la Liga Española. Vamos al minuto 12 en esta jugada. El conjunto merengue Isco, con buena jugada, pase para el galés, ¿quién más? El portugués Cristiano Ronaldo, marcaba el primero para los dueños de calza, aumentaba la cuenta. En estos torneos europeos, una vez más, pase preciso del galés para CR7. En la segunda mitad, el conjunto merengue, una vez más al ataque, por la banda izquierda. Ahí, mano en el área, le marcaron. Pena máxima para el conjunto de Chipre. Y lo iba a ejecutar de buena manera, Cristiano Ronaldo, para aumentar la ventaja del equipo dirigido por Zinedine Zidane. Marcelo para Garit Bale. Y de chilena, Sergio Ramos, el capitán, no podía faltar para el 3 a 0 definitivo. Victoria del conjunto blanco, partido correspondiente al grupo H. Los campeones inician con buen pie la defensa de su título. Ahí está la celebración de Sergio Ramos. Los numeritos finales de este compromiso dominado por el conjunto merengue. Al principio, sobre todo, el partido nos ha costado un poquito romperle la línea. Estaban muy juntos, han presionado poco arriba y eso hacía que al equipo le costase un poco más no llegar arriba. Pero a poco a poco hemos ido insistiendo y, bueno, entrando por banda al final, sobre todo en la segunda parte. Hemos creado más espacio y por fin llegó el primer gol. Y a partir de ahí, pues hemos sabido, ya por el partido, ya por otro gol. Y, bueno, conseguir un buen resultado para hacer el primer partido. En otros partidos de la jornada, el Maribor empató un gol ante el Spartak de Moscú. Manchester City, sí, goleó a domicilio al Foyenur, cuatro goles por cero. El Shakhtar Donetsk superó dos goles por uno al Napoli de Italia. El Besiktas le ganó a domicilio al Porto de Portugal, tres goles por uno. Leicid empató un gol ante el Mónaco. Y el Tottenham superó al Borussia Dortmund, tres goles por uno. Leicid empató un gol ante el Mónaco.